Esto es La Lilla Ahí estamos entonces para recordar los dones antiguos Y con el estilo de la Mariemma, los cinco atrares Desde San Juan y Coy La Lilla La Lilla La Lilla Nuestra impresión y nuestra cultura Nuestro sentimiento Nuestra impresión y nuestra cultura Nuestra impresión y nuestra cultura Nuestra impresión y nuestra cultura